Manny, Lucero Y la famosa Chiquis Goza Si hubieras unido con la vida no se pararía, te robaría Se acabó mi vida el día en que te fuiste Y mi corazoncito dejó de ser feliz Ya no tengo vida desde que te fuiste Y mi corazoncito dejó de ser feliz El maldito Sleepy Y la tinta negra La romántica 718 718 El día en que te fuiste Y mi corazoncito dejó de ser feliz Ya no tengo vida desde que te fuiste Y mi corazoncito dejó de ser feliz Y mi corazoncito dejó de ser feliz Y mi corazoncito dejó de ser feliz Ya no tengo vida de ser feliz